hola cómo están mis fans bienvenidos de nuevo en el canal de niros w hoy como invitado tenemos a este precioso m 235 y 306 caballos 450 newton meter x drive tracción a las cuatro ruedas gran coupé que lo están llamando lo están llamando los de la bmw es una pasada de coche que a mí me encanta personalmente teniendo mucho más espacio que la serie m m 135 y es mucho más compacto mucho más voluminoso mucho más grande vale estamos hablando pues eso del paquete del paquete de este coche que bueno no está absolutamente nada mal frenos en ruedas en 18 y vamos a pasar en el interior de este coche para ver los detalles ahora se está abriendo bueno pues aquí tenemos también esta costura que es una es una pasada con esta línea en azul piel por todos los lados el mismo design diría yo que no es el mismo del de la serie 1 tiene sus detalles positivos y sus detalles también que a mí personalmente no lo he visto excelente por decirlo así aquí también tenemos m 235 y otro detalle los asientos del empaque o sea es una es una pasada piel de la buena de calidad premium súper bien los asientos de aquí ya se pueden lo podemos cambiar como queremos un poquito más para adelante un poquito más para atrás la verdad que que es una es una morada y vamos a pasar para adentro es igual que los otros que los otros en vale no tiene absolutamente ninguna diferencia al mismo volante absolutamente todo 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 es igual también este diseño que a mí me ha dejado me ha dejado impresionado desde un desde un principio con su pantalla pequeñita que es es digital vale le vamos a encender el el motor de de este coche vamos a arrancar el coche tenemos un parking assistant drive vale que en un momento dado ya puede ver absolutamente todo lo que se está moviendo a su alrededor el coche que es un detalle que también lo tienen otros o sea no hay nada del otro mundo estamos hablando también de un equipo harman cardón carga para el teléfono móvil pues aquí también tenemos el menú para para el aire acondicionado y todo eso lo podemos hacer digital o lo podemos hacer manual desde desde aquí vale no sé hay hay cosas que adoro adoro mucho más amplio mucho más espacio no da la sensación tenemos también el head display como como todos los m vale aquí también aquí también tenemos un hueco para la carga de usb la verdad que bueno está bien te puedes dejar puedes cargar cualquier cosa aquí que sea práctico el móvil aquí como os dije anteriormente dos pozavasos y luego los detalles porque como como la mayoría de los bmw sport confort y eco pro vale y bueno la caja de cambio que lo podéis poner también en deportivo en sport es un es un coche que vale su 53 mil euros hoy en día vale y es que es un es un dinero interesante comparándolo con ese caso comparándole comparándole también con un audi de la de la s line o de la es es muy es muy diferente es o sea el diseño también deportividad también sonido o sea lo tiene absolutamente todo vamos a pasar en las plazas de atrás me encantan estos marcos vale que no tienen que no tienen ningún borde ya pasamos en la parte de atrás de este coche donde sigue esta línea también los saltavoces de harman kardon el sonido es una una pasada y vamos a pasar para adentro a ver qué tal bueno una vez sentado en la parte de atrás de este coche aquí podemos ver este detalle que está un poquito más oscuro de la luz ambiental el sitio para cinco personas lo puedes olvidar porque es que no se puede meter cinco personas aunque está declarado cinco personas en la ficha técnica yo no sé dónde va a caber la quinta persona en la parte de atrás o sea diría yo que con la cabeza un poquito un poquito mucho más espacio desde luego que la serie m pero no hay nada de buena del otro mundo así que vamos a abrir esto de aquí aquí tenemos poza vasos en un momento dado que podemos dejar nuestros vasos y tal y bueno 4 plazas también isofix la forma de los asientos bueno el plástico de aquí está está mucho mejor está muy bien trabajada me gusta la verdad que está muy bien cargas también usb de aquí le podemos dar el poder del ventilador en un momento en un momento dado y el resto que las luces y está saca saca bueno de led están están bien la verdad que mola también tenemos aquí atrás otros altavoces que bueno el sonido como os dije en este coche es wow impresionante de de harman kardon a viajes largos no es un coche de donde en la parte de atrás puedas tener un confort no o sea estás siempre como muy como muy encogido vale o sea el asiento de adelante bueno está un poquito echado para atrás pero aún así lo veo como si tienes espacio pero 500 kilómetros 600 kilómetros en la parte de atrás y te vas a quedar en este coche wow va a ser va a ser una va a ser una odisea entonces vamos a pasar en la parte en la parte de atrás para para verlo para verlo mejor no sé está muy bien tiene buena línea de buena línea de diseño la verdad que bueno es competitivo corre también es un coche eso versátil que lo puedes usar para la ciudad en eco pro o puedes también correr con él por la autobahn vamos a abrir el maletero a ver el espacio del maletero bueno aquí no está no está nada mal tenemos un poquito de espacio en el maletero no tenemos un abre cierra mano aquí absolutamente absolutamente nada pero aún así está está bien una línea muy 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 chula la verdad que no está cosas positivas y cosas negativas no hemos abierto el compartimento del motor para ver para ver este motor en performance con un turbo chulo sí muy pequeñito muy compacto consumo súper reducido el motor es súper logrado de la bmw o sea desde luego es uno de los mejores que diría yo que me encanta que sí que se le nota que tiene muchísima muchísima fuerza ayer lo estoy llevando todo el día por la ciudad de la verdad que guau está 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 chulo pero en la autobahn hay cosas que yo le cambiaría directamente nada más comprar el coche a este coche son los frenos los frenos un dislike para mí para mi gusto no frenan no frenan como tiene que ser y sí que se le nota se le notan un poquito fatigados por los demás está muy bien también me encantan esas tomas de aire vale que ahí tenemos para enfriar los frenos y esas y esas tomas de aire de aquí que son para el intercooler para que vayan enfriando el motor en todo en todo momento así que nada lo vamos a llevar a una conducción de prueba a este precioso m 235 en la autobahn y a ver sus capacidades a ver qué tal se comporta bueno señores y aquí estamos con el m 235 y 306 caballos 450 en newton metro y vamos a hacerle el test como siempre de conducción en la autobahn vale hoy sí que tenemos un poquito de tráfico pues como siempre en los días festivos siempre hay tráfico en la autobahn así que intentaremos a ver cómo cómo va este coche lo bueno que es así que nada ya estamos acostumbrados como siempre sport confort eco pro vale ya el coche lo vamos a seleccionar directamente en sport ahí adelante ya lo vais a ver qué es si por ejemplo lo pongo en confort cambia de color y así lo pongo en eco pro cambia de color así que lo vamos a poner directamente sport y la caja de cambio también lo vamos a poner en sport y así que a ver qué tal 45 que es lo que está declarando la bmv vale su hermano menor vaya su hermano es el bmv m 135 y si no has visto el vídeo pues lo vas a ver ahí en a continuación así que bueno empezamos a ver qué tal cómo va este coche lo estoy acelerando desde el autobahn desde cerro tiene una salida brutal está cambiando la caja wow pero hoy es que ya estamos haciendo 40 160 160 170 es una maravilla así que lo acelero y escuchar esto va fácil este coche llega fácil a 200 260 y sin ningún tipo de problemas lo que pasa que claro con los neumáticos de invierno este coche no se puede llevar a esta velocidad porque quiero seguir viviendo chavales y así para que podamos disfrutar de más coches y más reviews lo que me gustaría comentaros de este coche no tiene ninguna diferencia frente al m 135 y solamente que es un poquito más más largo pero absolutamente nada no es nada 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 diferente al otro coche sino que sigue siendo sigue siendo el mismo el mismo coche no sé muy estable también muy bien compuesto vale no no tiene ningún problema con él es muy seguro y muy fácil de llevar o sea fácil de llevar en el sentido de que hombre para personas que ya están acostumbradas a llevar coches potentes es fácil pero si eres un chavalito de 20 años que te acabas de sacar el carnet de conducir desde luego no es el coche para para ti vale porque es muy potente tiene muchísima fuerza que no todo el mundo puede dominar este coche así que lo vamos acelerando de nuevo y es que no tarda no tarda nada ya lo estoy llevando a 230 que ya es ya es una velocidad lo digo por los neumáticos no por el motor si el motor anda hasta los 300 y si es un coche súper 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 potente que lo vuelvo a repetir está hecho para personas que sepa disfrutar este coche y no para encontrarse con él en el primer árbol así que nada le pegamos aquí otro acelerón y mira desde 180 no le cuesta nada subir es que es como si estuvieras montando en la moto directamente con este con este coche además tiene un sonido guau real es es suyo o sea este potencia suya no es como el m135 que el sonido venía más de los altavoces así que nada espero que os ha gustado mi review sobre este m235 y 2020 y nos vamos a ver en el próximo vídeo de nieros w cuidados mucho